Las perlitas de Margal Alberto Salvador de Luca, el doctor Alberto Salvador de Luca, médico ginecólogo, es mucho más conocido por todos como Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños. Las nuevas generaciones posiblemente solo lo tengan porque cantó Siga el baile con los auténticos decadentes. Pero Alberto Castillo fue mucho más. Alberto Castillo falleció el 23 de julio de 2002. Dos años después de su fallecimiento, Alberto Castillo apareció en dos películas muy taquilleras, muy famosas. Lo que demuestra a la Clara que la vigencia de Alberto Castillo siguió luego de su fallecimiento. Enterate en esta perlita. Alberto Castillo fue cantor, compositor, actor protagonista en 11 películas. También tuvo su ciclo de televisión Nubes de Humo el mismo año del estreno del film. Personaje muy querido y muy respetado en el ambiente artístico y en el ambiente del tango. Castillo falleció el 23 de julio de 2002. Sin embargo, dos años después apareció en dos películas argentinas que fueron sucesos. Obviamente fue recreado, pero lo que demostraba a las claras que Castillo seguía vigente ya en la mitad de la primera década del siglo XXI. Una de las películas es Hay Juancito, en la que se recrea la figura de Juan Duarte, hermano de Eva Duarte. Película dirigida por Héctor Oliveira con la presentación cinematográfica de Adrián Navarro en el papel de Juancito. En una de las escenas del film van a un cabaret en el que cantaba Alberto Castillo y ahí aparece representado cantando por Cuatro Días Locos. En la película usaron la voz de un imitador y francamente la imitación no es muy buena. También del mismo año, 2004, es la película Luna de Avellaneda de Juan José Campanella, protagonizada por Ricardo Adarín. Al comienzo de la película podemos ver el club que da nombre al fin festejando los bailes de carnavales de 1959. Y en el baile está animado nada menos que por Alberto Castillo, que al comienzo mismo de la película se lo escucha entonando Así se baila el tango para luego continuar con Siga el baile, que es interrumpido cuando una mujer presente rompe bolsa y alguien pregunta por un médico en la sala. A lo que Castillo responde y se encarga del parto de la criatura que se llamará Román Alberto y es el personaje de Ricardo Adarín. Castillo está muy bien representado por el cantor de tango Chino Laborde. Sin embargo, la voz que se escucha es la original de Alberto Castillo. Pero en la película incurren en un error temporal, ya que supuestamente la actuación de Castillo transcurre durante 1959 y las grabaciones que se escuchan son con la orquesta de Ovaldo Requena, correspondiente a las últimas grabaciones realizadas por Castillos a fines de la década del 60 y comienzos de los 70, en donde la voz de Alberto ya había cambiado notablemente de tonalidad. Recordemos que en ese año 1959, Alberto grabó Nubes de Humo y su voz sonaba completamente distinta. Además, hay disponibles grabaciones de Alberto Castillo, pertenecientes a la década del 50, cantando Así se baila el tango y Siga el baile con otro color de voz. Y en Luna de Avellaneda se lo escucha así. Mucho más parecido a como tenía la voz en la película El Canto Cuenta su Historia de 1976. La vuelta una sentada y un ocho bien compadrón, así lleno de emoción, yo me lucí en mil fandangos, porque así se baila el tango de alma, de alma y de corazón. Una sutileza, tal vez, pero para un fan de Castillo como yo, no pasa desapercibido. Hasta la próxima perlita de Margal. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que lo vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram.